Vamos a ofreceros una serie de vídeos que hemos grabado en este caso yo como responsable de cooperación al desarrollo de la Diputación de Córdoba, Rafael del Castillo, responsable de cooperación al desarrollo y bienestar social del Ayuntamiento de Córdoba y Tomás de la Asociación Amigos de los Niños Saharauis, ACANSA. Durante estos cuatro años anteriores no se hizo apenas ningún trabajo en el Sáhara, más allá de mantener las subvenciones de algunos proyectos que ahí estaban. Creemos que era hora de ir, evaluar la situación de los mismos, entrevistarnos con los responsables del Frente Polisario y empezar a trabajar con la cooperación directa con los distintos campamentos de el Sáhara y con ESMARA en particular, que es con quien estamos hermanados como ayuntamiento. El motivo de este viaje ha sido, por un lado, de alguna forma fiscalizar y controlar los proyectos que allí se realizan y comprobar que efectivamente se estaban desarrollando esos proyectos, pero también traernos ideas y tener nuevas expectativas para proyectos que en el futuro podamos alcanzar, tanto por parte de las organizaciones no gubernamentales como por parte de los ayuntamientos de la provincia. La verdad es que hemos vuelto impactados, tanto por la dignidad tan enorme que tiene el pueblo saharaui, como por la indignación que nos produce el hecho de que ese sea un conflicto olvidado y de que 150.000 personas estén viviendo en un desierto desde hace 40 años, sin que por parte de la comunidad internacional se haga prácticamente nada para resolver la situación. Ha sido una experiencia que me ha devuelto a la realidad de un pueblo, en este caso el saharaui, que por desgracia vive durante más de 40 años una situación injusta, una situación que los ha mantenido en el olvido, que los tiene viviendo de prestado desde hace todo ese tiempo, sin que la realidad internacional sea respetada, sin que las declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos que allí se vulneran, sean respetadas en este caso por el pueblo de Marruecos. En los vídeos vamos relatando el día a día, vamos relatando las personas con las que nos hemos ido entrevistando, vamos contando los problemas que está viviendo la gente del Sahara, como el tema de las minas, los problemas con la sanidad, los problemas con la escuela. Hemos tenido ocasión de visitar distintos campamentos, a familias en sus jaimas, hemos tenido oportunidad de visitar escuelas, de visitar hospitales y de conocer la realidad de distintos ministerios saharauis que sin perder la dignidad están luchando día a día por mejorar su situación y sobre todo por mejorar la situación de los niños. Bueno, pues yo os invito a que los veáis y a que entréis en la página de Izquierda Unida para que leáis también el artículo donde relatamos y explicamos la vivencia de este viaje, las conclusiones que hemos sacado y que estéis pendientes de nuestras actuaciones en el futuro respecto a los proyectos que ahí tenemos y nuestra continuación apoyando tanto a los saharauis como a la causa saharaui, que a pesar de que sea una causa olvidada, este ayuntamiento no lo va a olvidar.